Y así con glorias para el Señor dejamos a nuestro pastor, amén, gloria a Dios para siempre. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo es su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No necesitamos un coordinador que nos diga lo que tenemos que hacer. Porque usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Usted y yo sabemos lo que hemos venido hasta este lugar. Usted no vino a ver al pastor Claudio, usted no vino a ver a un hermano, usted vino a alabar al Dios del cielo. Usted entró por esas puertas con acción de gracia. Y ahora está en sus átrios con alabanza. No se siente porque después yo voy a estar dos horas parado y usted va a estar sentado, así que no se siente. Casi un mes no salí a predicar. Nosotros salimos a predicar a la calle. ¿No es cierto? Están mis pastores, van. Salimos a predicar a la calle y nos ponemos en un pasaje. Llevamos dos megáfonos y predicamos y predicamos y ahí estamos sembrando. Pero yo hubo un tiempo que no pude salir porque yo caminaba un poco y estaba... Me desconectaron, ¿no? Y me cansaba. Entonces me decía mi hijo, mi esposa, Ciervito, espérenos acá mientras tanto en la iglesia. Y salíamos, los hermanos salían. Entonces yo me quedaba preparando el tema en la iglesia y me quedaba ahí un rato parado, sentadito. Estoy esperando que llegara el punto. Amén. Un día domingo, hermano, estaba tan cansado, yo tengo que bañarme con la ventana abierta y la puerta abierta porque el vapor del baño me hace mal. Me hacía mal. Tengo que aclararlo. Así que estaba muy cansado y me metí a la ducha del baño de la iglesia. Tengo un espacio donde me puedo duchar. Y me estoy duchando, hermano. Y estoy en eso y viene una voz, esa voz que no sé si es la voz de uno, que es la conciencia de uno, el Espíritu Santo, la voz de Dios. Como usted quiera llamarle para que diga, ay, el pastor habla con Dios. Por lo menos yo hablo con él porque él dijo, clama a mí y yo te responderé. Así que si usted, bueno, lo único que sé que no fue el diablo, fue Dios. ¿Por qué sé que es Dios? Porque yo me estoy duchando y me dijo, tú me sirves y yo te sano. Tú me sirves y yo te sano. Me duché rapidito, me sequé y me vestí y me fui al punto. Y dije, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y llegó al punto y mi esposa me dice, me dijo, siervito, vino el punto. Sí, aquí tengo que estar. Él me dijo, tú me sirves y yo te sano. Entran los apóstoles y dicen, Jesús, afuera hay unos griegos, vayan a querer hablar contigo. Sí, dile que el que me sirve, que me siga. Porque si estos no me sirven, que se vayan para su casa. Y lo confirma la palabra cuando Gedeón está allí, dice, tenemos 32 mil. ¿Cómo? No, dile, haz susurrado al pueblo que los que tengan miedo, los cobardes, las niñitas, los miedosos, que madruguen porque no los quiero ni ver. Ojalá bien temprano, ojalá oscuro, para verle el rostro de estos cobardes y miedosos. Gedeón dijo, bueno, hágase así. Si irán a ir unos dos, tres, unos dos de, se van a ir unos dos de la banda, unos tres predicadores pastores, o bispos, bispos, apóstoles, y de todo lo que hay ahora, unos cinco hermanitos. Así que Gedeón dijo, buenas noches, nos vamos a estar. Se levantan, pasa lista. Gedeón, parece que la cosa no estuvo muy bien. Se habrán unido unos mil, unos diez mil. Pero ¿cómo? Baja el gozo. Baja la alegría cuando vemos que la cosa no resulta como yo creo, como yo pienso, para mostrar a Dios su gloria. Tú me sirves y yo te sano. ¿Usted lo cree? Porque somos testimonios, pues ahí está mi hijo, un testimonio vivo, estado parapléjico, en estado vegetal. Lo pinchaban con agujas en las manos, los pies, nada, cero reacción. Yo con una fibrosis pulmonar que me declararon, hoy día yo estaba en el baño, no sé quién, bueno, de quién, ahí vivía, parece que vivías tú ahí. Oré antes de entrar al baño, obvio, reprendí, eche fuera de mono, perece, todas esas cosas. Acato eres ya, ok. Y ahí me estaba duchando, hermano, y había vapor, y decía, yo puedo respirar con vapor. Por eso es que yo no soy un teólogo, pero me encanta predicar, porque es lo que yo he vivido. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar a otro lo que primero no ha vivido. Y si nosotros podemos decirte que si estás respirando, alaba a Dios. Si este te puede decir, si estás con tus manos buenas, alaba a Dios, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu, mueve tus piernas, abre tu boca, ¡ay! Alaba al Dios del cielo, es porque tenemos razón para hacerlo. A su nombre sea la gloria. Tome su asiento, ya vamos a entrar a la palabra del Señor. Cantamos casi tres horas, ¿cómo no? No, dos horas. ¿Cómo no van a escuchar la palabra de ahorita? ¡Qué bueno sea el Señor! ¿Cuántos están aquí? Esta palabra es una palabra de un niño que podría predicarla a cualquiera, yo creo que cualquier niño la predique y ya está mejor que yo. Pero, Dios puso esta palabra en mi corazón. Ahora dice, Señor, ¿qué voy a hacer si la iglesia está encendida, la iglesia está prendida? Dijo, déjalo nomás. Y fíjate, en todos los que saltaron, en todos los que levantaban las manos, en todos los que abrían su boca. ¿Viste escarie? ¿Viste boca con dos muelas menos? ¿Viste todo? Ahora con la palabra, vélo, ¿cómo van a estar? Porque a veces decimos, ¡Dores tu palabra! ¿Quién podrá oírla? Si no la podemos oír, mucho menos la podemos vivir. Así que mejor que escuchemos. Bienaventurado el que predica, el que enseña, el que habla, y bienaventurado el que oye. Así que yo soy privilegiado, soy dichoso de poder predicar, y usted es dichoso, es bienaventurado, es privilegiado el poder escuchar. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu hablará a la iglesia. ¿Está la iglesia acá? Aprovechemos que todavía estamos acá. Ya nos vamos. Dios bendiga esos que se van. Ojalá es que te vayas, me refiero a esa ida que esperamos, por no que te vayas ahora por la palabra. Traten de poner los hermanos más grandes, más corpulentos allá atrás, que no se arranque ninguno. Palabras del Señor, Libro de Génesis, principio, inicio, origen, comienzo. Ahí vamos a estar, predicando la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor. Capítulo número 13. ¿Está seguro, pastor? Una pura vez nomás, pues anoche. Capítulo 13, búsquelo seguro, ahí nomás. Libro de Génesis, principio, comparta la Biblia con los hermanos, los amigos que nos visitan por primera vez, con aquellos que no, que no tienen la costumbre de traer la Biblia a la iglesia. Bueno, hay vecinos, a veces hay hermanitos nuevos, que están juntando para comprarse una Biblia. ¿Verdad? Pero hay algunos que les deberían ver vergüenza, que tienen el medio celular y no tienen Biblia. Él tiene poder, Él tiene poder. Mire, vamos a ir predicando y vamos a ir cantando, ¿ya? Vamos a hacer que con la palabra, y después con la palabra, te mueven y contentos, ¿ya? Entonces así vamos a ir mejor, un ratito la palabra y cantamos un poquito en chamé. Claro que yo, aquí sí que tenemos problemas porque yo no canto, así que te vas a atormentar, me decís, pastor, predique, predique. Póngase de pies, por favor. Bueno, póngase sobre sus pies, como dijo un teólogo, que hay unos cabezones que, todo, 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 todo está mal. Pastor, usted dijo, pónganse, ó párense, pónganse en pies, póngase sobre sus pies. Estos rayan, son terribles, infieles, y ponete sobre tus pies. Yo la verdad que soy un poco, mire, fíjate que mi hermana dice que su pequeño estuvo entubado, no hay dolor más grande para los padres, los que amamos, las familias que ver a alguien enfermo en cama. Es terrible, es terrible. Uno dice, no, yo prefiero verlo correr, prefiero verlo saltar, prefiero, porque realmente uno velo y dice, tan inquieto, siéntate, uy, siéntate ahí, y ahí, y los tiramos para allá, ¿no es cierto? Pero los preferimos así, vos, a estar viéndolo. Yo prefiero verte sanito, no sé si me entendiste, y no verte así. Yo no sé si está entubado, no sé si tenés problemas los pulmones, no sé si tenés una paraplegia, pero si estáis sanos, si escuchan, dile papá, aquí estoy sano, y te alaba mi alma, y te alaba todo mi ser, porque de repente usted viene, el pastor tanto que se mueve, será en todas partes igual, aquí me he comportado como un caballero, me he comportado, me digo yo, sujétate, sujétate, pero es que estoy vivo, es que estoy vivo, vos negros. Libro de Génesis capítulo 13, solo dos versos, versos 12 y 13, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, no, usted sabe que no, no, pues sí, tiene que tener fuerza, vos negros, yo nomás que yo, usted sabe que, que el doctor me dijo, no se agite mucho, si me viera saltar este demonio, me dice, ¿qué está haciendo? no, siéntese ahí, Dios te reprenda, diablo cochino, él te quiere ver con la boca cerrada, él te quiere ver sentado, ojalá no hagas nada, usted no, usted alabe a Dios nomás, no, 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 por acá, que está viniendo de aquí para acá, mano derecha, había gente corriendo, jugando, gritando y saltando, y yo dije, ojalá estemos todos en el culto así, contentos, saltando, alabando, o si no me voy para la cancha, vos negros, están más vivos que tú, parece que iban ganando, usted va ganando, o va perdiendo, no, 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 han caído, pero eso no esperan en gloria, vamos ganando, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, oh que lindo, mira van a llegar los vecinos, y qué pasa allá, vamos a ver, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, más los hombres de Sodoma, eran malos y pecadores contra Jehová, en gran manera, palabra del Dios del cielo, ya oramos, ahora usted a escuchar palabra del Señor, tome su asiento, diga Señor dale gracias a tu siervo, póngale leña, póngale leña, póngale leña, esto no se puede apagar, habla mi vida que tu siervo me oye, corrígeme, exhórtame, levántame, restáurame, golpea mi conciencia, si estoy mal, háblame por tu palabra, para que en esta noche me vaya fortalecido, para que en esta noche me vaya sano, llegamos a la casa del Señor, que es el mejor lugar, se acuerdan de Azaf, Azaf anduvo por las huinchas de Simón Chile, esos que andan de repente terrible mal, eso que usted dice, hermanito lo echamos de menos de la semana, si pastor, si no he podido venir, y encima te contestan así como con, es que le digo yo, sí, sí pastor, es que no he podido venir, pastor, sí, he tenido cosas que hacer, pero está enfermo, no, no estoy enfermo, pastor, pero no he podido venir, pero puede ser que usted es predicador, sí pastor, pero y qué quiere que le haga, si no he podido venir, pastor, a ver que tengo problemas en la casa, tengo problemas en el trabajo, no pastor, y andan de repente súper mal, ahí, ¿conoce a su hermano? No, aquí no hay ninguno, que de repente, llegan con una carita hermano, que, ¿no es cierto? Y llegan a la casa del Señor hermano, deprimidos, llegan a la casa del Señor, angustiados, afligidos, yo digo, estos vienen como llegaron los valientes de Adí, cuando llegaron por primera vez a la cueva de Adulán, terrible, cuando uno llega sin Cristo, llega así, pero al pasar el tiempo, uno tiene a Cristo en el corazón, y puede llegar con problemas, pero ya estás aquí, y levanta tus manos, puede llegar con enfermedades, estás aquí, y Dios te fortalece, hay una hermana que yo le puse, la hermana Caracol, capaz que me esté viendo ahí, la hermana Anita, y le dije, ¿cómo está mi Caracol? Y dice, bien mi pastor, un día escuchaba predicar a Arnaldo Torres, no sé si ustedes conocen a Arnaldo Torres, y sabe usted que Arnaldo Torres tiene un mensaje, que se llama, ¡Ala arrastra! Sacado del ejemplo de un Caracol, que le ganó la competencia al águila, y el águila se agarraba la cabeza con las alas, porque voy a decir mano, y dice, el pastor, la águila no tiene mano, entonces tengo que cuidarme con lo que digo, con las dos alas se agarra la cabeza, y dijo, ¿y cómo llegaste aquí? Arrastrándome, ¿cómo llegó usted hoy día aquí? Capaz que también llegaste arrastrándote por el problema, por la dificultad, llegaste con lucha, pero aquí está el que te levanta, el que te restaura, y el que te perdona, viene la palabra de Dios a Abrán, y Abrán le cree, porque creerle a Dios, eso sí que es lindo, creerle a Dios, eso sí que es glorioso, y Dios nos prueba a nosotros hermano, Dios nos prueba, sí, nos prueba a nosotros, nos prueba, Dios nos hace pasar por el desierto, porque Dios quiere saber lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, porque de repente hablamos mucho, y hacemos poco, de repente nosotros nos creemos los superhombres, los imbatibles, los predicadores, los siervos, pero de repente hermanos, viene la prueba, viene la lucha, y nos sentimos solos, decaídos, tristes, si no fuera por la mano de Dios, que nos levante y nos restaura, ¿qué sería de usted? ¿qué sería de usted? ¿de usted? ¿de usted? ¿y qué sería de mí? si no fuera por la misericordia de Dios, San Juan capítulo 15 nos dice, apartado de mí, nada podéis hacer, si usted y yo nos apartamos, mire, usted puede apartarse de la iglesia, puede apartarse de un ministerio, puede apartarse, pero te apartas de Dios, y te lo aseguro que no te va a ir bien, porque nadie que le ha dado vuelta la espalda a Dios, le ha ido bien, no amigo mío, llegamos después golpeados, llegamos molidos, llegamos a Yotiras, Abraham le creyó a Dios, tanto así que quedó calificado como, como el padre de la fe, y una de estas lindas bendiciones fue que Dios le dijo, sal de tu tierra, y de tu parentera, y a veces escuchamos a media nosotros, salió y humedeció, pero ahí se le apegó el sobrino, se tenía que ser quedado allá, el sobrino no la esposa, porque alguno dice, pastor, llegué al evangelio, y leí un versículo maravilloso, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, pasaron, así que esta viejita que yo tenía, que usted conoció, ya no más, está esta jovencita, ¿y usted cree que eso no está entrando en las iglesias? si señor, si, pero no hay nada que Dios nos saque, a la luz, así que mejor quedémonos con la viejita nomás, amén, pucha, pastor, no, 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 de la mala forma de vivir, eso, porque algunos malentienden la palabra, y ahí se pegó Lot, se fue con Abraham, y como Abraham era el hombre de la bendición, por eso usted es el que sea hombre de bendiciones, es el que sea familia que los van a bendecir, dice el salmo número uno, que algunos se sientan en silla de escarnecedores, no vayan a tomar mate con el hermano que se pone a hablar, a pelar, ¿se usa esa palabra acá? a sacar el cuero, a descuerar, a escarnecer, escarnecer, es pescar las carnes, y hacerle, y le sacas ahí el cuero vivo, y que da como, como que agarraste una culebra y le sacaste el cuero así, o sea, eso es como fuerte, pero eso es lo que hacen algunos en la casa de los hermanos, cuando no les gustó el mensaje, cuando, menos mal que pasaron los ofrendantes, pero la Biblia me dice que es bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, cuando alguien llega a tu casa y te dice, ¿sabe que el pastor, eh, dale, no, es que el pastor está predicando tan bien, ah, vamos, dale, ¿sabes tú qué? ¿viste esa que toca ahora en la banda? sí, la que llegó, sí, hermanita, por favor, no, no, está tocando mucho mejor, porque hay algunos que son tanteas en el terreno, pero la boca del caguinero se cerrará, cuando el oído del copuchento se cierre, pero si el copuchento está con la oreja, vará, el caguinero abre la boca, cierra la boca al caguin, al chisme, al descuero, mira, el libro de teología en el curso, en el primer año de teología, no, yo no te voy a entregar teología, te voy a decir las cosas un poquito más claras, pastor, para que nadie diga, no entendí, porque la palabra tenemos que entenderla, no podemos cuestionarle, porque de repente los teólogos dicen, vamos a ver, vamos a ver, cómo se confirma esto, esto no tiene, pastor, usted usó, eh, humilética, porque yo no veo exégesis en este tema, es lo bueno que son, más mal no está, tampoco soy un ignorante, pero fíjate que Jesucristo muchas veces se hizo como que no sabía, y muchas veces, esto me encanta porque yo lo vi, es que yo leo la Biblia y me meto a la palabra del Señor, fíjate que un día Jesús llega a los suyos, a sus vecinos, a sus familiares, y está en su pueblo, y ustedes dijeron, ya, hazte un milagrito, por negro, sana a los niños, al sano, a la hermanita esa que, sánala, porque está, al de allá también sánala, y Jesús dijo, no, no voy a hacer ningún milagro, fue tanto, tanto que, que despertó el odio en ellos, que lo empujaron tanto, porque querían echarlo, desbarrancarlo, querían tirarlo, y querían matarlo, los de, los de, esos que un día estuvo con él, lo vieron correr, lo vieron crecer, y ahora querían matarlo, querían tirarlo del púlpito para abajo, entonces Jesús que hizo, permiso, 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 no se puso a pelear con ellos, no se puso a reclamar, no se puso a hablar, no se puso a sacarle nada en cara, dijo, yo no, no, yo permiso, yo no estoy para esto, permiso, tengo muchas cosas que hacer, como para perder el tiempo con ustedes, para eso ama la palabra, entiende la palabra, y arranque, mientras pueda, empezó a ser bendecido, Abraham, empezó a ser prosperado, porque cuando la cabeza es bendecida, el cuerpo es bendecido, si usted ve a su pastor que anda así, los de atrás como vienen, si, ve que la oveja escucha la voz de su pastor, y le sigue, no es que el pastor sigue la oveja, no, la oveja escucha la voz de su pastor, y le sigue, ¿dónde tenemos que estar los pastores? ya, vamos, ¿dónde tenemos que estar los líderes, los pastores, los predicadores? vamos con gozo, porque le pedimos a los de allá, y ustedes que, de repente andan, andan, no llegan los puntos, mi pastor, vamos a ir a predicar, si mijito, vaya nomás, que yo estoy acá orando, y preparando el tema, y me está viendo tele, comiendo sándwich, comiendo choripán, comiendo milanesa, pollo, y lo otro allá en la plaza, 40 grados de calor, transpirando, armando los equipos, armando la banda, la silla, y el pastor, así una guata, comiendo así, mi pastor, ya no falta, si, si mijito, yo acá estoy preparando el tema, y no le toca ni predicar, alábalo, la oveja, escucha la voz de su pastor, y le sigue, así que cuando, nosotros los líderes, los pastores, los obreros, de vez en cuando, vamos caminando, y de repente, parémonos, miremos para atrás, si no me sigue ni mi esposa, preocúpate, gloria, gloria, su nombre, él tiene poder, él tiene poder, no, no, si aquí yo, esto es para todos lados, de repente, un pastor dijo, pastor, mi día tenemos visita, viene nuestro alcalde, él no conoce al señor, no, no, le vamos a dar púlpito, lo vamos a quedar sentadito ahí, pero que el mensaje no sea tan, ese mensaje, usted sabe que, porque Dios conoce los corazones, si, porque Dios conoce los corazones, es que le va a molar a esa víbora, pero no pastor, pero como va a ser eso, si, porque es una víbora, y su abuela, era una víbora, y su bisabuela, era una víbora, y su mamá, es una víbora, porque este es una generación de víbora, y una generación, es una generación, ¿cuánto rato me va quedando? si, si, por eso a mí me echaron, me expulsaron de la unidad pastoral, no me quieren mucho, por eso me estoy más triste ahora, estoy más feliz, por lo menos, yo le digo a mi esposita, a mi esposita, servitos me invitaron de una iglesia, y ellos son, usted sabe que, mi hijita, Juan el Bautista no pidió que lo invitaran al palacio, a Juan el Bautista lo mandaron a buscar, y Juan el Bautista cuando lo mandaron, dijo, vamos, ¿se acuerda? Entonces yo le dije a mi esposa, mi hijita, usted no se anda ofreciendo, así que vaya, y lleve la palabra, así que yo con el motor encendido del auto afuera, la estaba esperando, dije, si la pedreana arranca, mi esposa se mete al auto y nos vamos, porque hoy día con graciarse con la palabra, es fácil, para tener al adúltero en el coro, para tener al fornicario en los púlpitos, para tener al que se ha casado una, dos, tres, cuatro, lo conocen todo, que es un sinvergüenza, pero está predicando nuestros altares, por eso hay que acomodar la palabra, por eso hay que arreglar el mensaje, para que la gente no se vaya, pero sabe que la gente no se va, porque la gente tiene hambre de oír palabra de Dios, y si su vida, su vida, mi vida, la tuya está mal, tenemos el privilegio de que aquí está el que ordena, la senda del hombre, el camino del hombre, la palabra del Dios del cielo, ordena tus pasos, así que si anda ahí en malos pasos, llegaste al mejor lugar, porque Él ordena tus pasos, antes uno caminaba así, ¿sí o no? ¿cuántos caminaban así? ¿y ahora cómo camináis? al punto, antes llegáis, ¿qué le pasa a tu papá? ¿pero ahora cómo llegáis? Él tiene poder, él tiene, ahora se te entiende hasta lo que cantáis, porque Él ordena nuestras vidas, eso es que la cabeza, nosotros tenemos que estar bien amigo mío, tenemos que estar bien con nuestra esposa, tenemos que estar bien con nuestros hijos, tenemos que estar bien con los nietos, bien con los vecinos, bien con el del negocio, ahora usted tiene que decir, háblale Señor, háblale Señor, háblale Señor, porque después ellos van a decir, háblale Señor, háblale Señor, háblale Señor, háblale Señor, malos hombres de Sodoma, eran malos, esta gente era mala, sabe usted que escoge, porque en un momento, Abraham tuvo que ver esta situación, el problema no era entre Abraham y Lot, el problema era entre sus pastores, el problema, Dios mío, el problema era entre los pastores, hasta aquí nomás, tú no puedes venir para acá, hacer campaña, porque este sector es mío, pero si, si nunca salía a predicar, ¿cómo voy a ponerle raya hasta aquí nomás? No, yo quiero la red a la derecha, y hay cardumen en todo el mar, así que yo tengo bote, tengo red, voy y salgo a pescar, y no ando pescando en bote ajeno, yo no me meto a su bote a sacar los peces, o ya los pescados, yo hoy tengo mis redes, Dios me dio mis redes, Dios me dio mis botes, mis barcas, mis armas, y mis herramientas, para salir de pescar, el problema era entre los pastores, y hasta el día de hoy pasa eso, porque nadie quiere ser menos que otro, nadie quiere ser menos que otro, ahí estaban los pastores peleando, fueran muy prosperados, entonces ahora le dijo, ven, y acá usó una palabra, me encanta, usó una palabra, que tenía que verlo solo al principio, le dijo, ¿sabes? Sepárate de mí, hasta aquí nomás llegamos, él tenía que haber cortado antes la relación, usted y yo teníamos que haber cortado antes la relación con el mundo, alábanos, pero a veces esperamos hasta última hora, hoy es el día, y Abraham le dijo, sabe mi hijito, sí que usted elija, si usted va a la derecha, yo voy para la izquierda, si usted va a la izquierda, yo voy a la derecha, si usted va a la derecha, usted elija, dice la palabra que el otro alzó sus ojos, y dio la llanura, y dijo, para allá está bueno, para allá, no, ya, tío, estoy listo, vaya, y como por Abraham, eligió Dios, Dios, no se equivoca, él cuando ve por ti, por eso cuando tú quieras una novia, dile, padre, tú dan una novia, porque tú decís, sí, 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 díganme que alguno no andará así, yo, alguno de ellas miran, puro paquete, mirarán la banda, mirarán la trompeta, el trombón, el sas, o estarán mirando alguna hermanita, puede ser, si usted cree que todos los que vinieron aquí, vinieron a alabar a Dios, no, algunos vinieron a ver la niña del coro, alguna vino a ver al marido de la hermana, y algunos vinieron a ver a la esposa del hermano, sí, 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 amigo mío, porque el trigo y la cizaña crecerán juntos, pero llegará el día, llegará el momento, en que venga el dueño, y pase la hoja, y el trigo de boba a granero, y la paja se amontó, y se va a quemar, cuando Dios escoge por ti, no te equivocas, no te va mal, Dios te respalda, Dios te bendice, Dios te sostiene, por eso es que Dios escoja por usted, que Dios elija por usted, y usted anda en oración, anda conectado, cuando Dios te diga, ahí está tu bendición, amén Señor, y nos andáis ayuntando, allá se levantó un profeta, y se levantó, y se fue con el hermano, y le dijo, hermana, Dios habló a mi vida, y me dijo, que usted, será mi compañera, hoy hay que tener un, un testimonio, y hay que tener, o sea, imagínate, que la hermana diga, a mí, también Dios me confirmó a mí, sería lindo, pero acá fue al revés, pues la hermana le dijo, y Dios no le dijo, que yo era casada, y tenía dos hijos, o sea, Dios le habló la mitad, no, cuando Dios habla, habla bien, yo digo, de repente, y hermano, voy a pescar el tejo, y tiro el tejo, y de repente la junto, de repente me paso, de repente me quedo, pero Dios no es así, Dios es certero, su palabra es clara, es firma, es sí o no, de nada estaba escuchando un mensaje, porque yo escucho un mensaje, porque uno tiene que alimentarse, y ahí estaba predicando yo, problema mío nomás, pues me escuché yo, y me gocé con lo que me dije, sí, porque hoy día hermanos, se levanta un profeta, aquí se puede levantar un profeta, porque tienen que levantarse profetas, hombres, llenos del Espíritu Santo, mujeres, llenas del Espíritu Santo, que no empiecen hermanos, a preparar el ambiente, no, Dios no es así, se para, y dice tú, y así dice Jehová, y se acabó, y cuando Dios habla, ay Dios mío, nosotros nos poníamos, cuando yo nací en el Evangelio, en el año 87, había una hermana que se llama la hermana, Anita Mena, una hermana grande, tú la conociste, Anita Mena, era una iglesia chiquitita, era un poco, y la hermana Anita Mena, de repente decía, ay Dios mío, así, teníamos miedo, de que nos fueran a decir, ¿por qué estás jugando a la pelota, muchacho? teníamos miedo, porque ese era como, nuestro gran pecado, ay que hace falta, y también hoy día, en los templos, que diga, si dice Jehová, si no deja esa mujer, que no es tu esposa, el juicio empieza por casa, así dice Jehová, si no deja la pornografía, así dice Jehová, quita, sola, y anda la vaso, porque estando en la iglesia, aquí todos somos hermanos, todos somos lindos, pero quien conoce tu corazón, quien conoce tu andar, quien conoce tu acostar, quien conoce tu levantar, quien conoce tu salida, quien conoce tu entrada, quita, él está aquí, él está aquí, y él nos conoce, y Lot miró, y dijo para allá, bueno y para allá se fue, y empezó a extender sus, sus tiendas, sus estacas, este no se dio ni cuenta, ya estaba en Sodoma, fíjese usted, que antiguamente, este tiene un espíritu de sodomita, de homosexualidad, lesbianismo, de ahí viene esta palabra sodomía, sodomita, hay una enfermedad que se llama gomorrea, que viene de gomorra, estas dos ciudades, sus pecados más grandes, eran pecados sexuales, la sodomía, la homosexualidad, el insecto, la zoología, el sexo con animales, y el sexo con animales, por eso decían, este es sodomita, y en nuestro país, quieren quitar esas palabras fuertes, no, no hay sodomita, si, el pecado es pecado, y en Chile se llama pecado, y en Argentina se llama pecado, y en Cuba se llama pecado, y en Estados Unidos se llama pecado, y el pecado es pecado, en todo lugar, no, me equivoqué, no, pecaste, ahí cometí un error, no, pecaste, llama al pecado por su nombre, y eso nos cuesta a nosotros reconocer, que pecamos, porque nos creemos los superhombres, las supermujeres espirituales, mentira, somos débiles, somos frágiles, ah, usted pastor está en la ley, usted aplica la ley, si te apliquen la ley, es más benevolente, es más suavecita, porque en el Nuevo Testamento, no estando en la ley, estando en la gracia, ahí se complica, y dice, hasta el que mira, con el mirar, ya pecaste, antes no, porque antes voy a ir mirar, entonces Dios dijo, en el mirar no hay pecado, y miraban y miraban, no hay pecado, mientras no me pillen en el acto, no hay pecado, de que me acusas, porque miré, para que Dios no hizo el ojo, de que hay algunos que son bíblicos, para que Dios me dio manitos, pero en el Nuevo Testamento, en la gracia, Jesús fue más enfático, dijo no, 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 si en la ley, tenía ahí una ventaja, porque te había que pillarte, y confirmar, el pecado, aquí no, aunque no, aunque ni te piden el pecado, pero ya con el hecho de haberlo pensado, con haber deseado la hermanita, el hermanito, el jovencito, la señorita, al niño, porque también, y mire, fíjate que en España, en España ya están, autorizando, lo que nosotros rechazamos, nosotros decimos no, a la pedofilia, por eso usted mamita, si viene con su hijo al templo, no lo mande solo al baño, esto no es teología, esto abre tus ojos, esto estate atento, esto es cuídate, esto es cuida a tus hijos, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, cuida a tu familia, ¿dónde está su hijo? está jugando por ahí, no, anda a buscarlo, traelo para acá, que aquí esté, que escuche palabras, 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 bienaventurados los padres de estos hijos, que dejaron aquí, vamos a la palabra, vamos a la palabra, entra la palabra a los corazones, entra la palabra a los corazones, entra la palabra a los corazones, La iglesia de nosotros no es grande como esta Es más chiquita Pero fíjate que yo tengo un baño Al lado de mi oficina, un baño Eh, eh, privado Ah, él fue el pastor Si, ¿sabes que tiene un baño privado? Él, pues no se junta con los hermanos No, porque tenemos un temor Yo digo, no vaya a ser cosa que un día yo entre al baño de la iglesia Y haya un jovencito Haya un niño Y yo salga y venga alguien y diga Yo vi al pastor Salió con un niño del baño Y yo, pero Pero si yo entré a lavarme las manos No, yo al pastor lo vi, salió con un niñito del baño Entonces yo no ocupo ni siquiera los baños de la iglesia Y cuando ocupo un baño de la iglesia Le digo, hermano, cierren el baño, se rentó Pongan cinco hermanos, dos hermanas, tres profetas, dos danzarinas Porque voy a estar en el baño Para tener testigos Y si no, ando todo el culto así ¿Qué le pasa más que no puedo ir al baño? No, tenemos que cuidarnos, tenemos que andar con los Atentos Porque nosotros somos muy distraídos Como dijo el hermano Jonathan Fíjate que estaba el niño pequeño Y el papá vivía en el bosque Entonces el papá tomaba a su hijo en la mañana muy temprano A una oscura Le ponían su mochila, sus guantes Y salían caminando por los montes Al colegio del niño Toda la básica El papá se iba con el niño jugando En el que el niño corría, jugaba, se iba a la paz del papá Y el papá todos los días hacía lo mismo Para ir a dejar a su hijo al colegio Cuando ya el niño empezó a primero medio Dice, papá, que me da vergüenza Déjame estar en la segunda loma nomás En la segunda loma Ahora dice, no, déjame en el segundo pasaje Allá era puro campo No hijo Yo te acompañaré En tercero medio ya le daba vergüenza El chiquillo estaba así en tercero medio Más grande que el papá Papi, me da vergüenza que me vaya a dejar al colegio Mis compañeros se ríen de mí Papi No Y ya va a pasar a cuarto medio Papi, te pido un favor Este año déjame solo ya cuarto medio Papá, allá en Chile No sé acá, hasta qué curso llega la enseñanza media La superior Secundaria ¿Hasta qué curso llega la secundaria? Hasta quinto año Hasta sexto Ya Algunos ni saben Su hijo no estudia, su hijo Ah, los cambiaron Este Menem hace lo que quiere aquí, oye Ando atrás Si ustedes andan perdidos, yo ando Imagínate Yo quedé picado con Menem cuando vine a Argentina en el año 94 Cuando estaba el peso uno a uno con el dólar ¿Se acuerdan? Ya a ver qué No importa No vengo a hablar de política yo Y el papá le dijo Bueno Como este es tu último año de clase Te voy a dejar Y el hijo dijo Bien Bien Así que ese día el hijo se preparó en su mochila Metió Sus cosas y pescó su mochila Y se fue temprano Y se fue temprano Oscuro aún Se fue por las colinas Y va contento de repente Oscuro Y de repente Se siente Y el muchacho se quedó Se detuvo Y se va a dar la vuelta así Y viene corriendo el león Y le viene encima el león Y lo único que escuchó Un Así se asustó el muchacho también ¿Tienes tiempo? La gente escuchó un escopetazo en el campo Solo él Y el león Y el león llega aquí Pum Y se desploma muerto Y su corazón saltó Como el suyo Saltó Y detrás de un árbol Aparece el apunto de una escopeta Y aparece el papá Y yo sabía Que el león Te anda rondando Desde chiquitito El león Esperaba el día en verte solo Y él dijo Apenas te quedé solo Yo me voy a lanzar Sobre él Oh mazo Ah vaya Itazana vaya Uy sabaya Ay mi hermana Vendió del cielo Por eso es que Saliste de casa Pensaste Que yo te iba a decir Váyase solo No No Así es Dios contigo Así es Dios conmigo Por eso Por eso cuantas veces Ha venido el león Sobre tu esposa Sobre tu esposo Sobre tu familia Y lo único que escuchas Como cae a tus plantas Y tu mira Y le dices Señor gracias Pensé que estaba solo Y llegaste en el mejor momento Llegaste en el mejor momento Ay apareciste en el mejor momento De mi vida Ay Hoy verdad que ya que apunte Perdón Yo soy terrible Desordenado Para predicar Por eso algunos se molestan Dicen Pastor Vamos en el punto uno Recién Apúrese Punto número uno Eso es lo que Apuntea de seminario Ya Así que ahí estaba Lot Escogió Y se va Allá quedó metido En Sodoma Con su gente Con su familia Y con sus posesiones Con sus aparentes Bendiciones Porque algunos dicen No pastor Oh pastor Estoy bendecido Si por eso no he llegado Pastor Si por eso no he llegado A las reuniones Estoy muy bendecido Pastor Pero tranquilo A fin de mes Se va a dar cuenta Con el diezmo Estos creen Que nos están comprando Que nos están extorsionando No Si Dios te llama Dios te respalda Si Dios te llama Dios te respalda Usted no ande limoneando No llámelo hermano Hermanito Este mes ¿Cómo le hago? A ver Es que yo quiero orar Por usted Por su diezmo No, no, no Usted no ande Desenvergüenciando Diezmo a nadie No, 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 no Así que No sé ¿Dónde estoy allá? Allá Ahí Así que Si usted pastor Está escuchando este tema Precúpate del alma Y no de los diezmos del alma Dios te llama A pastorear No a poner una empresa No a poner una fábrica Te llamó A cuidar las almas A cuidar las almas A pastorearlas A apacentarlas A tener olor a ovejas A su nombre Métale palabra Y métale alabanza Porque el alabanza Es como que Te viene el bálsamo ¿Ya? Bueno Usted voy a resumir La historia Porque usted Tiene cara de ser bueno Para leer la Biblia Entonces te voy a resumir La historia Usted ya la sabe ¿Verdad? Ahí atacaron a Sodoma A tocar Las ciudades Pescaron a Lot Se los llevaron Le fueron a contar al tío El tío pescó unos hombres Pescó y dijo Vamos a rescatar a nuestro sobrino Y fueron a rescatar a Lot Y después Se quedó allá mismo Y Abraham se fue Y dijo Bueno Si haga lo que quiera Gracias Y ahí quedó Todavía en Sodoma Cuando le vienen Vienen los ángeles A hablar con él Para la bendición Que le van a dar Porque Dios es Dios Y tiene sus ángeles Y él manda sus ángeles Y nos habla No escuchaste ayer Que mandó un ángel Donde le dijo Pedro ¡Eh! ¡Pedro! ¡Huyo! ¿Qué? Somos así Pablo está así ¡Uh! 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 ¡No! Catorce días Sin luz Sin estrella Sin sol Sin comida En naufragio Pueñito Algunos dicen ¿Qué pasó con Pablo? Leí la Biblia Pueñito Catorce días Estuvo ahí Pablito Y de repente En la noche Dice Anoche ¿Qué pasó anoche? Vino el ángel De Jehová ¡Ay! ¡Qué lindo Es el Señor! Porque él tiene Sus ángeles Pues Y nos manda A estar con nosotros Y nos fortalecen Nos levantan Y le dan la promesa Y los ángeles Van y Y Hablan Hablan con Dios ¡Qué lindo Los hombres Que hablan con Dios! Tienen esa conversación Y se le comenta Que no te voy a ocultar nada Pero Sodoma Esta ciudad Van a ser destruida Y Abraham dice Pero no habrán 50 Bueno si hubieran 50 Lo dejamos Pero no lo hay Bueno 45 Bueno si hubieran 45 Justo no la destruyo No lo hay Pero no habrán 30 Si hubieran 30 No la destruyo La dejo No lo hay Pero discúlpame papito Que sea No habrán 20 No no hay 20 Si hubieran 20 Yo la dejo No la destruyo Perdóname que sea tan No habrán 10 No no hay 10 Si hubieran 10 No la destruyo Mandó a los ángeles Llegan los ángeles Lo primero que quieren hacer Esto sinvergüenza Lo primero que quieren hacer Esto es de generado Eran conocer Y usted sabe que La palabra Conocer Tiene un significado Hay una palabra Que con jugo Yo siempre se llama Las palabras cuando dicen En vez de decir murió Es un eufemismo Cuando dice murió En vez de decir murió Dice durmió Ya Porque usted cuando se muera No va a dormir No Su carne se va a la tierra Se va al cementerio Y su alma Vuela al tiro Porque No sé Yo creo que es la dosquina Porque algunos dicen Que se van a ir a dormir Porque duermen en la iglesia Y estos creen que van a seguir Dumbrando allá arriba Y va a estar Me voy a dormir No Basta con que duermen Aquí en la iglesia Pero el día que usted y yo Hayamos de cerrar nuestros ojos Su carne Se va a un cementerio No lo crema Porque nosotros no creemos En la cremación Estamos bien Voy a preguntar Porque no hay cosas Que de repente digan Hermano tenemos que cremarnos Todo Yo a mi suegra me aseguré No hay nada Con esa doctrina satánica No hay que cremar a nadie Ahí nomás un nicho Lo hacía la tierra Échele más tierra Si quiere Haga lo que quiera Pero Ay Bueno no es el tema Tampoco hoy día Ya Y usted ahí se muere Ahí se queda su carne Pero su alma Que es inmortal Fua Vuela rauda Hasta el día En que él Venga Por su iglesia Y nos encontremos Los que estamos vivos Nos encontremos Con él en las nubes Y ahí los muertos En Cristo Resucitarán primero Y se juntarán Con su alma Luego nosotros Los que hayamos quedado Que lindo Que lindo sea el Señor Voy a ir rapidito Punto número dos Ahí está Estos entraron Y querían impedir La labor Tuvieron que usted Sabe todo lo que pasó Pero dice la palabra Del Señor Que estos desgenerados Quisieron Conocer A los ángeles Todos Muchachos Jóvenes Viejos Todos Adultos Mayores Todos No se escapó Ninguno El pecado estaba Pero en sobremanera Dios No dejó pasar esto A su pueblo A través de los profetas Porque esto Se corrió De generación En generación Pero Dios Cuando tuvo que abrir Su boca Ves que abría su boca Con los grandes profetas No se las dejó pasar ¿Verdad? Le dijo Dios a Isaías Isaías Diles Gracias hermanito Iván Está ahí muy atento Lee Vamos Dale nomás Candela Capítulo 3 Versículo 8 De profeta Isaías Mira Escuche Pues arruinada Está Jerusalén Y Judá ha caído Porque la lengua De ellos Y sus obras Han sido contra Jehová Para irritar Los ojos De su majestad La apariencia De su rostro Testifica contra ellos Porque como Sodoma Publican su pecado No lo disimula Hay del alma De ellos Porque amontonaron Mal para sí Estos no disimulan El rostro de ellos No disimulan Ya antes Se escondían Antes se tapaban Y fingían Ahora no Ahora son tan caladuras Que dicen Esto soy yo Y defienden Ayer Hace poquitos días atrás Antes de venirme Se celebró No sé si acá El mismo día El orgullo gay Una tremenda Una tremenda fiesta En la Alameda De Chile Y esto se pintan Esto Las mujeres Se rapan No disimulan Nada Así estaba Israel Delante de Dios Y se acordó Dios Tal cual Sodoma Esto eran unos Sinvergüenzas Esto no escondían Nada Esto ahora lo publicaban Esto como que sacaban Honor Por eso muchas veces En nuestras iglesias Mucha gente se revela Y después de que se revela Saca todo lo oculto Que tiene en su corazón Nunca fue honesto Nunca fue transparente Nunca dijo Este soy yo Esto es lo que pienso Esto es lo que creo No Sino que guardaban Una falsa apariencia Pero esto no Esto es como Que dicen al pastor ¿Sabes pastor? Yo lo sé Yo lo que pienso Lo digo Un día un hermano dijo No, yo al pastor Lo paré bien parado Dije ¿Qué hace creer usted pastor? Atrevido Veintiún años Estuve yo al lado De mi pastor Veintiún años Él todavía Todavía vive En mi suegro Es el obispo Liberón En Santiago de Chile Veintiún años Estuve al lado Sería cara Dura que lo dijera A la frente de las cámaras Capaz que llegue a su Diría ¿Pero este qué está hablando? Nunca le falta el respeto Ahí está mi hijo Siempre lo honré Y hasta el día de hoy Lo honro Pero esto no Esto no escondían Su pecado Esto lo mostraban Públicamente Esto llegaban Y hablaban Por eso Cuando uno llega a Cristo Mi hijito Uno tiene que mudarse Jesús mira A este hombre Y le dice Ey Tú debes nacer de nuevo Tú debes dejar Esa vieja forma de vivir Debes dejar esa apariencia Conviértete Y debes nacer de nuevo Por eso cuando uno llega a Cristo Él nos transforma Él nos cambia Estuve predicando En una iglesia hermano De expresidiarios Ellos decían Bueno yo estuve en la universidad 15 años Decían ellos Hombres que amaban a Dios Hombres que se conocen Entonces Pero me parecía extraño Porque muchos de ellos Que ya llevaban algunos años Todavía caminaban ahí Wea pastor 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 Póngase ahí Póngale bueno ahí Yo dije Ven cuando Y yo en la iglesia No Pastor Ya voy para los 10 Tienes que aprender a caminar Por negro Tienes que aprender a hablar Por negrito No Si ya no va a estar Ahora soy diferente Como que uno Hay un predicador Que dijo Yo pastor Me voy todas las noches A los cabare Y entro al cabare Y le predico Claro que no me escuchan Pero estoy ahí Estoy con ellos Les predico Y su esposa No Si no No está convertida a ella Yo creo que diría Ganarte a tu esposa primero Porque hay algunos Que quieren ir a predicar Salir a las naciones Y no se han ganado la familia Cuando usted se convierte A Cristo Usted cambia pues Cambia tu forma de vestir Cambia tu forma de hablar Cambia tu forma de conducirte Cambia tu forma de mirar De repente Tú miras a un hermano Y dices Hermano ¿Por qué usted mira a la hermana así? Y el hermano dice Hermano ¿Qué ojo más grande tiene? ¿Y qué te dice el hermano? Para mirarte mejor Hermano Pero ¿Qué colmillo más grande tiene? ¿Y usted cree que solo están aquí? Él tiene poder Dios le dice Jeremia Abre tu boca Y Jeremia abrió su boca ¿Qué dijo Jeremia? Y en los profetas de Jerusalén He visto torpezas Cometían adulterios Cometían adulterios y andaban en mentiras Y fortalecían las manos de los malos Para que ninguno se convirtiese de su maldad Me fueron todos ellos como Sodoma Y sus moradores como Gomorra Miren Esto es que como estaba el pueblo Eran adulteros mentirosos Defendían lo que hacía el mal Se quedaban callados O sea Era gente Tapadera Gente alcahuete Que sabían que estaban mal Pero estaban calladitos Gloria a su nombre Segunda Tercera Vamos con todo ya Aleluya Fíjate Un hermano le dije Hermano le dije yo Usted no puede permitir Que su hijo Este con esa niña en la casa Si no es su esposo Usted no la puede recibir Es que no Usted tiene que hablar Si no mi hijita Se me queda sola Se me queda solo El día que usted se case Salga de aquí casado Pero hoy día tenemos Una cantidad de mamitas Cariñosas Dice no Es que le pasé la pieza De al fondo a mi hijo Con su pareja El tiene poder El tiene poder Estás avalando el pecado Mi hija linda Estás avalando el pecado Mi hijo lindo ¿Va? ¿Qué pasó? Esto era Y andaban con mentiras Gente mentirosa Y no eran capaces De abrir su boca Para decir Esto está malo Porque a veces Mejor que Uno ¿Qué dicen algunos? No pastor ¿Para qué me va a meter en problema? Pastor yo Yo predico la palabra Le digo hermano Hay un camino ancho Y un camino angosto Hermano Párate en la roca Y no te pares en la arena Pase para orar por usted No Nosotros tenemos que llevar Ovejas Para el cielo Y no chanchos Para el matadero ¿Cuántas ovejas Hay aquí? Dicen Amén Ya voy terminando Amén Dijo el diablo Cuando se habla De terminar de la palabra Dios le habla A Ezequiel Y dice Ezequiel A Isaías parece que no le escucharon A Jeremías parece que no le quieren hablar De hecho Jeremías tuvo que escribir Después cuatro capítulos Lamentándose Se puso a llorar ¿Usted cree que después Yo voy a decir aquí Pastor Perdóneme por lo que dije No No me arrepiento de la palabra Porque la palabra es la palabra Y esta es medicina Para nuestra vida Esta no es a la gente Esta llama al pecador Y lo he visto por más de 37 años Así que hasta ahora Yo no voy a andar pidiendo perdón Por la palabra Porque la palabra es la palabra Y esta hace bien ¿Cuántos están aquí? ¿Qué dijo Ezequiel? Y aquí esta fue la maldad De Sodoma tu hermana Soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ociosidad Tuvieron ella y sus hijas Y no fortaleció la mano Del afligido y del menesteroso Y se llenaron de soberbia E hicieron abominación Delante de mí Y cuando lo vi Las quité Miren como estaba Israel Y miren como está la iglesia Hoy día Hoy día tenemos Una iglesia soberbia Bendito Dios Ahora usted dice Gracias a Dios Porque no es mi caso Puede usted decirlo Tranquilamente Pero si no usted Hay soberbia Te dice Señor ¿Cómo me conoces? Miren yo Veo el coro hoy día Uniformado ¿No habrá algún Soberbio entremedio? ¿No habrá alguna Soberbia entremedio? ¿Algún hijo Que de repente Le dice Pero mami No Ya corta Señora Te voy a abusar Con el pastor Ya Entonces muchas mamás Tienen que quedarse calladas Porque miran de allá El hijo Y le dice Ya Entonces uno los ve Y dice Este está terrible Soberbio Y tocan con soberbia Se desplazó Hermano Ya paramos la alabanza Porque somos soberbios De repente Pasan los pastores Los líderes Los obreros Los misioneros Los evangelistas Los encargados de obra Pasan acá Queremos invitar a todos Los líderes Los oficiales Los encargados de obra Los misioneros Los evangelistas Los obreros Pasen para que Tienen acá asiento Vamos a comenzar Nuestro culto Y pasen los obreros Misioneros Pasen por favor Los pastores Que están allá Para no pasen Y después le toca Hermano vamos a dejarlo Y más encima le dan La oportunidad Y sube y dice Agradezco a Dios Y este versículo Y este versículo Es para ustedes Sed manso Y humilde de corazón Entonces para decirle Oye Yo de azole Bájate 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 Soberbio Oh pastor Yo no conozco a ninguno No creo Perdóname Si está allá Perdóname No Y después Se va a acercar al pastor A decirle Es mi pastor Presidente Yo no pasé Porque como llegué tarde No Igual Tres que pasar No Él tiene el poder Soberbio Mentiroso Arrogante Orgulloso Cuando usted escuche su nombre Dígame ya Estoy pasando Estoy pasando lista Irresponsable Celoso Envidioso Ladrón de ofrenda Ladrón del diezmo Uy Tenemos asistencia completa hoy día Gloria a Dios por ello Dale palmas de alabanza El dedo del cielo Que es fiel y verdadero Y ahora comienzo el tema Punto tres Y final Con todo esto que se ocurre Y se vive Dios tiene tanta misericordia Que llama A su esposa A sus hijas ¿Sabe lo que tuvo que hacer Los ángeles? Tomarles de las manos Prácticamente tuvieron que tirarlos Salgan Salgan Arrastrarlos ¿Sabes por qué? Si tu pastor Si tu pastora Si nosotros los líderes No estamos encima de usted Y los arrastramos a la iglesia Muchos de ustedes Se quedarían en casa Agradece cuando Alguien te corrige Cuando alguien Te reprende Cuando alguien Te exhorta Porque quieren sacarte De esta Sodoma Y esta Gomorra Que está ¿Sabe lo que significa eso? Se cumple el libro De Apocalipsis Capítulo 4 Cuando se abre una puerta Allá arriba Y hay una voz Que se escucha Y le dice a Juan ¡Sube acá! Eso se llama El rapto de la iglesia El momento que usted Y yo estamos esperando Esta sociedad No da para más Ya no se llama sociedad Se llama suciedad ¿Y sabes iglesia? Tiempos mejores En el Señor Tenemos tiempo de refrigerio Pero para nuestra sociedad No vienen tiempos mejores Nuestros colegios Se están pudriendo Nuestros gobiernos Se están cayendo a pedazos La moral de la sociedad Está por el suelo La única reserva moral Que hay en la tierra Es la iglesia Del Dios vivo Vosotros Sois la sal de la tierra Y la luz del mundo En cualquier momento Nos vamos Y se acaba todo esto Por eso aprovechemos No está muy lejos Ese día cuando cantaba Esa alabanza ¿Dónde están los aleluyas? ¿Dónde están los gloria a Dios? Cesarán Por eso cuando tú Escuches esta palabra Que repite Para todos Como aquí le pone mucho Es que no estamos En tiempo De jugar a ser cristianos Necesitamos la palabra Que nos confronte Que diga Esa es mi realidad Señor Pero gracias por tu palabra Póngase de pie La iglesia Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Por el espacio Por el espacio que tenemos No le voy a invitar A que pase Pero me basta Con que levantes tu manito Y le digas Padre Con humildad Recibo tu palabra Si es que tenemos humildad Si sabemos Lo que es humildad Levanta tu manito Joven Señorita Hermana Hermano Levanta tu manito Dile Padre He escuchado tu palabra ¿Sabes lo que hizo el hombre Cuando escuchó la palabra Con temor? Dijo Oí tu palabra Y temí Que venga temor A nuestras vidas Que venga temor Por esta palabra A nuestras vidas Él viene por su iglesia Si tenemos que arreglar algo Estamos a tiempo iglesia Si tenemos que pedir perdón Pidamos perdón Si tenemos que restaurar Nuestros altares Restauremos nuestros altares Tiempos mejores No vienen para esta sociedad Que se pierda Y se cae a pedazos Pero vendrá el día En que Él tomará A los suyos Y se acabará todo acá Padre He predicado Su palabra Y dejo responsable A la iglesia De esta palabra Como decía anoche El consejo De nuestro amado pastor Esta palabra No Volverá vacía Y yo Dios mío En el nombre de Jesucristo Entregué esta palabra Y que ella quede Retumbando nuestros oídos Trayéndonos a tus plantas Pidiéndote perdón Pidiéndote socorro Diciéndote Padre Ten misericordia de mí Saca todo lo que empaña Tu gloria en mi vida Lo que me impide ser bautizado Con poder y fuego Lo que impide que mi boca se abra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pon aceite en tu lámpara Iglesia Dile Padre Gracias He oído tu palabra Y temí He oído tu palabra Dios mío Y la recibo Recibo tu palabra Recibo tu palabra Esta es más dulce Que la miel Lámpara A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Gracias por ella Tu bendición A nuestras vidas Por Cristo Jesús Amén Y Amén Quiero llevar Saludos Y entregar saludos De El anexo Cristo el Rey De Talagante También ahí Cristo el Rey Está derrotado Y damos gracias a Dios Por esta linda oportunidad Esperamos Volver a vernos Si Dios nos da vida Nos da salud Nos ayuda Nos da fuerza Estar en septiembre Nuevamente con ustedes Estos se han portado bien Así que capaz que Decían en la gelga Hípica Caballo bueno repite Si pero pues No hay que ser algunos Que vengan De turistas Yo esto lo revisé Si es que No trajeron ni toalla Porque hay algunos Que salen y Llevan toalla Bloqueador Traen unas Tremendas cámaras Fotográficas Estos no Venían con pura Gana de comer De la palabra Del Señor Reciban nuestros saludos Y queremos llevar saludos También a la República De Chile Y lo hacemos con gloria Y lo hacemos con gloria para el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dos, 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 tres, cuatro Toda la gloria para el El salmista dijo No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino que a tu nombre Sea la gloria Por tu misericordia Y por tu verdad Dios Les bendiga Les bendiga Gracias Que lindo Gloria a Dios Hay poder en Jesús Y el que tiene oídos Para oír Oiga lo que el Espíritu Santo Habló a la iglesia Gracias a todos Los que nos acompañaron En la transmisión Les saludamos En el amor del Señor Y deseamos Que su bendición Nos acompañe Siempre Amén Aleluya Ahora si Ya les pedimos A la congregación Multitudinaria Que estuvo junto A nosotros Aquí Gracias